Pedro Ortega del sector Zona Franca manifestó que de llegarse a suspender el Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica y Centroamérica y República Dominicana, el país perdería 126 mil empleos solo en el sector Zona Franca. El Tratado de Libre Comercio fue firmado por todos los países de Centroamérica y República Dominicana, donde se habla solamente de revisar el Tratado de Libre Comercio, revisar, no se habla de suspender países. Lo único que en el Tratado de Libre Comercio hay una cláusula sobre violación a derechos laborales y el capítulo 16, que en caso de violación a los derechos laborales y que sea denunciado y que sea recurrente, se puede revisar ese caso para superar esa violación a los supuestos derechos laborales. Nosotros decimos que en este caso el CAFTA ha dinamizado la economía de Nicaragua porque es un país que antes exportaba 300 millones de dólares, con el Tratado de Libre Comercio, Nicaragua exporta tanto en productos de Zona Franca como productos de carne, oro y azúcar y otros productos que entraron en vigencia. El Tratado de Libre Comercio, Nicaragua ha exportado más de 400% de las exportaciones que se exportaban en Nicaragua, se exportan más de 3 mil millones de dólares en Zona Franca. Y es casi una hipótese que Nicaragua fuera suspendida, este Tratado de Libre Comercio, lo que pertenía a Nicaragua es los impuestos, porque todos los productos de Zona Franca en las aduanas de Estados Unidos están exactos y exonerados de impuestos. Entonces en este caso los empresarios que están en Nicaragua al ver una hipótesis de que fuera suspendida, los empresarios tendrían que buscar otros países de Centroamérica para traerlo. Y sería perjudicada pues Nicaragua, más de 250 mil trabajadores afectados. Ortega afirma que de suspenderse otra alternativa de buscar comercio es con países como China continental. Un mercado bien grande pues y está requiriendo también materia prima, también buscar nuevos mercados en América Latina, buscar nuevos mercados también en el Caribe y también África pues porque con Europa también está esa disyuntiva. Noticias 12, Darlin Tellez.